Esto es el Número de Cuervos Nuestro investigador visita nuevamente el edificio donde vivía Ozawa Al preguntarle a su vecino, este dice que Ozawa era un chico normal Pero desde hace unos cuantos meses empezó a quejarse de su vecina por los ruidos que hacía su bebé La vecina era una mujer ruda de mediana edad que vivía con su hijo de aproximadamente 6 años La discusión era extraña porque ella no tenía ningún bebé El noticiero informa que en horas de la mañana un hombre de negocios le quitó la vida a su esposa Y fue arrestado luego de que él mismo llamó a la policía y declaró ser el autor de la muerte de su esposa La policía al entrar al departamento encuentra a Keniko Yano muerta También se encontraba el sospechoso, su esposo, Iyuki Yano Su esposo contó todo y fue arrestado Hasta el momento no se ha dicho el motivo de este suceso La hija de esta pareja, Kana Yano, desapareció el 19 de diciembre Y todavía no encuentran rastro alguno de su paradero Hoy, hoy, Marica es el Perichita para mi Este sea el Perichita, Marica, está en el num siglo de nós Marica es un programa de trata, Marica ¿Como te escorri con las personas que escribes? Sí ¿En qué? Marica? Sé el Perichita del Perichita El Perichita Marica? Horas más tardes, Kobayashi y Matsumoto se reúnen para hablar de este acontecimiento. Justo cuando Matsumoto cayó al suelo, varias palomas estrellaron sobre la ventana. Matsumoto dice que esto es un mal augurio. Mitsuhori le dijo que tuviese cuidado con las palomas. Sin saber qué hacer al respecto, Matsumoto le pide a Kobayashi que la lleve al pueblo donde hacían los rituales demoníacos, con el fin de evitar su muerte. Kobayashi acepta la petición, pero antes se dirigen a recoger a Mitsuhori, quien les ayudará en esta nueva travesía hacia la resolución de los casos. Al llegar, Kobayashi y Matsumoto toman un bote y se dirigen al área donde antiguamente estaba el santuario. A continuación Matsumoto realiza el ritual para tranquilizar a Kabutawa y esto es lo que ocurre. ¡Suscríbete al respecto! Además, el Paralelamente, el niño comienza a preocuparse, le grita a Kobayashi que deben salir lo antes posible de la montaña. Ya en la orilla el comportamiento de Holly cambia, pues grita Kana mientras corre hacia lo que podría ser la ubicación de la niña, que lleva desaparecido muchos meses. Es ahí cuando inicia el desenlace de este caso. Cae la noche. La presencia de Kana lleva a Mitsukori a lo más recóndito de la montaña. Mientras Kobayashi los sigue con una cámara, simultáneamente Matsumoto y el camarógrafo del investigador los lleva hacia un sitio donde se encontrarán con Kobayashi, pero Matsumoto comienza a rezar. Metros más adelante, Kobayashi y Hori se encuentran con un sepulcro. Kori aún sigue mencionando a Kana. Por otro lado, el camarógrafo se encuentra con Matsumoto gritando pavorosamente en el suelo a mitad del bosque. Estas dos historias de forma ciclónica se unen. Hora más tarde, Kobayashi lleva a Matsumoto y a Hori al hospital, pero vuelve a la casa, casa de Junko Ishii en busca de la verdad. Al tocar la puerta nadie responde, por lo que decidido a enfrentar a Junko Ishii entra por la ventana trasera de la casa. El investigador se encuentra con una casa completamente desordenada y destruida. Hay palomas adentro y un perro muerto. Acto seguido sube las escaleras y se encuentra con una decena de bucles y el ritual que lo lleva al cuerpo de Junko Ishii ahorcado, pero la situación impactante no termina aquí, pues además de los bucles el lugar contiene muchas máscaras de Kadotawa, como las utilizadas en los rituales y un niño escondido, cuidando el cuerpo de nada más y nada menos que de Kanayang. Kobayashi llama rápidamente a la policía quienes se apersonan al lugar para rescatar a los niños. Tiempo después los periódicos confirman que la chica desaparecida, Kanayano, fue encontrada muerta en la comunidad de Mika Ishii. El otro chico encontrado se supone que es el hijo de Junko Ishii. Realmente no es su hijo. Kobayashi entrevista a Mitsumoto que se encuentra más aniviada, ya no le ocurren eventos sobrenaturales. Además, ha vuelto a su trabajo de programas televisivos. Por otro lado, Mitsuhori ha sido enviado a una institución. No se le permiten visitas. El historiador local Tanimura estuvo buscando otras cosas conectadas con Kadotawa desde aquella vez que Kobayashi lo visitó y ha encontrado en la conexión de su abuelo un benjamino titulado como el método Kadotawa. En las administraciones presentadas se pueden ver cómo se utilizan bebés monos como sacrificio para ofrecerlos a un medium quien los devora. La hipótesis de Kobayashi indica que justo como ese antiguo hechizo, Yuko Ishii usó a Kanayano como medium quien alimentó con sus bebés en un intento de resucitar a Kadotawa. Pero ahora que Yuko Ishii está muerta, nunca sabremos la verdad. Y el documental termina. Dos días después que el documental llamado Noroi La Maldición fuese complementado, la casa de Kobayashi fue incendiada. Su esposa Jeiko Kobayashi fue encontrada muerta entre los escombros. Pero Masafui Kobayashi no fue encontrado. Tres días después del incendio, Nitsuhori, quien había escapado del manicomio, fue encontrado muerto también. El 19 de mayo del 2004, un paquete fue enviado a Chigichou, una compañía de distribución de medios en Japón. No tenía dirección de remitente, pero su nombre era Masafumi Kobayashi. Dentro del paquete había una videocámara con un cassette intacto. El cassette muestra a Nitsuhori tocando la puerta de Kobayashi unas horas antes de que se hundiera en llamas. Tú has sido devorado por los gusanos. Puedo escuchar a Kana diciéndome que Kagutaba está vivo. A continuación, Matsuhori con una piedra golpea incesantemente al niño. Lo que verás a continuación, no querrás vivirlo nunca en tu vida. Kana diciéndome que Kagutaba está vivo. Masafumi Kobayashi sigue desaparecido. Vamos con la explicación. Es momento de reunir todos los datos. Conocida en español como Noroi, la maldición es una peli de terror japonesa presentada como falso documental, que imita el formato de documental y presenta los eventos como reales. Noroi está encasillada como una de las mejores, por no decir el mejor, el mejor documental japonesa hasta la fecha. Al comienzo, Kobayashi descubre una serie de casos que hasta cierto punto no parece tener relación. Posteriormente, con sus investigaciones, se percata que todos los eventos pertenecen a un caso más grande. Cronológicamente, todo inicia en 1978 con lo que sería el último ritual demoníaco en la comunidad representado por el señor Ishii, padre de Yungo, como el sacerdote que tranquilizaba a Kagutaba. Y una joven Ishii personificando a Kagutaba, vestida con una máscara que más tarde la encontraremos en múltiples escenas. Fue cuando Ishii comenzó a delirar y de alguna forma Kagutaba la poseyó y desde ese momento su comportamiento ya no fue el mismo. Es por esto que las múltiples veces que Kobayashi intenta hablar con ella respondía, ¿Cómo te atreves a hablarme así? Como si fuera un ser superior. Posteriormente, la aldea de Chinukage se inundó debido a la presa construida y el pasado de alguna forma fue sepultado. O eso creemos, años más tarde, Kobayashi se entera de que Yungo estudió enfermería y trabajó en una clínica que se quedaba con los fetos y bebés, que son los que escuchaban los vecinos en el transcurso de ese tiempo. Lo que nos explica es qué estuvo haciendo con ellos, cómo los transportaba y si el niño que estaba con ella era uno de esos bebés que creció, o si atentaba al niño con los fetos. El plan de Yungo progresa con el secuestro de Canayamo, quien serviría como medium del ritual antiguo para darle a comer los bebés como sacrificio y así poder resucitar a Kagutaba. Lo que nos da a entender es que Yungo, a pesar de estar poseída por esta entidad, Kagutaba no había resucitado. Esto se concreta con lo que ve Kori y Kobayashi en el bosque, es decir, a Canayano en un montón de fetos a su alrededor. Algo que podría explicar las muertes y tragedias de los personajes secundarios dentro de la película. Por ejemplo, los padres de Kana, la muerte de Yokoi y su hija, las siete personas que murieron en el parque, incluida la vecina de Matsumoto y Osawa, que todos ellos tuvieron contacto directo o indirecto con Yuko Ishii. Teniendo en cuenta que Kagutaba los utilizaba para conectarse con el mundo terrenal a todos los lugares, que Yungo iba dejaba una estela de caos, tragedia y destrucción, teniendo sentido la palabra Kagutaba. La única sobreviviente fue Matsumoto, quien hizo el ritual para tranquilizar a Kagutaba mientras estaba en el bote y expulsó a la maldición de ella. Al final de la peli nos muestra como un documental como tal, en la que aparece Kori en la casa de Kobayashi y diciéndole que Kagutaba estaba vivo, el culpable de la muerte de Kana es el niño. Es ahí cuando se nos revela que el ritual hecho por Yungo Ishii fue todo un éxito. Resucitó a Kagutaba en el cuerpo del niño, pues durante unos segundos observamos el rostro terrorífico de Kagutaba en él y el fantasma de Kanayano detrás, acto seguido, Kori es poseído y se lleva al niño. La esposa de Kobayashi también es poseída, pero ésta se quita la vida esperando por el provocado incendio. Kobayashi intenta levantarse después de haber forcejeado con Kori y la grabación se detiene. Es ahí cuando el paradero de Kagutaba y Kobayashi es desconocido. Algo que me parece curioso y que puede explicar el papel del niño de Yungo es ver en el ritual realizado en 1978 hay un niño que el sacerdote intenta proteger de Kagutaba, como si este demonio necesitara el cuerpo de un niño para resucitar. En el ritual el sacerdote lo protege y tranquiliza a Kagutaba. Contrario a lo que le sucedió al niño de Yungo, pues éste al final resulta ser el recipiente de Kagutaba. Hay mucho que comentar y analizar mis cuervos esperando podamos coactuar abajo en los comentarios destacando algunos sucesos inquietantes de la peli. Mientras tanto, esto es entre líneas generales lo que sucedió en Noroy la maldición. Hasta la vista, babies. Nunca más.